Ayer me dijeron que ya no quiero Quieres volver a verme Ayer me dijeron que ya no piensas jamás en mí Yo que te he querido como jamás he querido siempre No sé qué ha pasado, vivo enamorado Pero no de muerte Ojo por ojo vida, diente por diente amor Así contesta el alma cuando alguien quiere jugar traición Ojo por ojo vida, diente por diente amor Pero recuerdo un poco que el que ríe al último ríe mejor Antes me jurabas que nada más a mí me querías Antes me decías que en este mundo era solo yo Y ya ves qué pasa cuando alguien quiere vivir dos vidas Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco a diapretar Ojo por ojo vida, diente por diente amor Así contesta el alma cuando alguien quiere jugar traición Ojo por ojo vida, diente por diente amor Pero recuerdo un poco que el que ríe al último ríe mejor Ojo por ojo vida, diente por diente amor Así contesta el alma cuando alguien quiere jugar traición Ojo por ojo vida, diente por diente amor Pero recuerdo un poco que el que ríe al último ríe mejor Ojo por ojo vida, diente por diente amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video